Me voy a dar la Navidad, señores, el rey de la humanidad. Me mirá, mi voz esta noche, noche buena. Me mirá, me nací en todo una estrellada. Me mirá, mi voz, que ha nacido rique en ti. Más hermoso que está listo por aquí. Somos los niños, las flores, que vamos a regomar. La Navidad, señores, el rey de la humanidad. Las flores que están los de los de la humanidad. Las flores que están los de los de la humanidad. Tantas flores que han nacido rique en ti. Tantas flores que han nacido 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 en ti.